Cuéntame cómo te llegó el proyecto con Bambú, Netflix, Superproducción, cómo llegó a tus manos. Pues un sábado por la mañana y me hizo mucha ilusión porque normalmente los curros suelen llegar en diario y me desperté una mañana, un sábado en la cama y me llamó mi repre y me dijo que estaba dentro de esta serie que curraba con Bambú, que curraba con Netflix, que se desarrollaba en un barco, que iba a ser el dueño del barco, el armador, y dije que maravilla. ¿Cómo ha sido trabajar con Carlos Sedes y estar bajo sus órdenes de dirección? Bueno, pues Carlos es un director que ya le conozco desde hace 10 años, le amo, a veces le odio un poco, pero le amo más que le odio y me gusta mucho currar con él, sé que siempre que curro con él el trabajo va a salir bastante bien. Bueno, ¿y qué te parecieron los guiones? Porque nos presentáis una especie de thriller, todo ocurre en el barco, ¿a ti qué te pareció lo que leíste? Bueno, muy interesante, porque la serie se basa sobre todo en lo que es la intriga, a mí me gustan mucho las novelas de Agatha Christie, de pequeño me encantaba leerme, es decir, Los diez negritos, en este caso tiene un poco más que ver con el asesinato en el Oriente Express, pero dentro de un barco, y la idea de estar en una serie es saber quién puede ser el bueno, quién puede ser el malo, quién es el culpable o quién es el asesino, me gusta mucho como espectador sobre todo. Bueno, ¿y con quién comparte sobre todo trama? ¿Cómo os voy con Alejandra o un poco todos con todos al estar allí? Sí, mi chupipandi es Ale, que es la que hace mi pareja, es mi prometida, Ivana, que es como mi descubrimiento, porque nunca había trabajado con ella, dado que ella vive en Estados Unidos, y luego mi querido John, que es el que hace uno de los oficiales, el oficial al mando del barco, casi todo lo tengo con ellos. ¿Y qué nos puedes contar de tu personaje? ¿Qué ha sido lo más difícil, lo que más has disfrutado? Lo más difícil, a veces, en alguna secuencia tenemos que, cuando hay tormenta, tenemos que simular que, me hace gracia que está aquí Félix, que hace uno de los personajes más cabronazos de la serie, tenemos que simular que hay, que se mueve el barco, entonces, pues tienes que hacer el clásico gesto de moverte. Yo en una secuencia tenía que hacerlo, pero no lo hacía de manera natural, no lo tenía que hacer de manera natural, y fue Félix el que me dijo, te voy a coger yo por debajo, y te voy a empujar para que no se note el truco. Entonces, los efectos especiales en la serie que hay muchos, como los cromas, para el mar de fondo, está muy bien, y luego está el efecto especial que hace él, que es el que me mueve por debajo. Bueno, y ya para terminar, ¿se hay nervios de cada estreno en tantos países, en la plataforma, o ya estáis relajados, y habéis pasado ya...? Pues bueno, me entran nervios cuando me lo preguntáis vosotros, y porque ayer tuvimos la rueda de prensa, hubo un montón de gente, y dije, hola, pero hasta entonces, dado que nuestro equipo es como reducido, no hemos tenido la sensación de que esto se fuera a ver en 190 países, entonces, no tengo ni idea de qué va a pasar, mañana lo veremos. Cuentaremos, atentos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, eh. ¡Chao!